Hoy navegaré por los mares Mi corazón será brújula para encontrarte Y hoy por una noche contigo comprometí a mis deseos Para que sean testigos de este amor Que por ti siento que me quema el sentimiento Una serenata con mil sirenas Esta noche bella te voy a llevar Hasta que tus ojos ya no despierten Pa' que sea más fácil por robar Una serenata con mil sirenas Te hechizará Una serenata con mil sirenas Esta noche bella te voy a cantar Seré esa pirata que rompe tus sueños De tus ojos bellos quiero ser tu dueño Una serenata con mil sirenas De mí te hablará Música Hoy navegaré por los mares Mi corazón será brújula para encontrarte Y hoy por una noche contigo comprometí a mis deseos Para que sean testigos de este amor Que por ti siento que me quema el sentimiento Una serenata con mil sirenas Esta noche bella te voy a llevar Hasta que tus ojos ya no despierten Pa' que sea más fácil por robar Una serenata con mil sirenas Te hechizará Una serenata con mil sirenas Esta noche bella te voy a cantar Seré esa pirata que rompe tus sueños De tus ojos bellos quiero ser tu dueño Una serenata con mil sirenas De mí te hablará Música Música